Nosotros queremos felicitar al Cuerpo Técnico de la Selección Argentina liderado por Alejandro Sabela, a todos los jugadores por el enorme esfuerzo y por el orgullo que ha significado su actuación en el último mundial celebrado en la República Federativa de Brasil. Respecto a los hechos vandálicos acaecidos hasta las 3 y media de la madrugada de hoy, en el Departamento Central de Policía, la Ministra María Cecilia Rodríguez junto al Secretario de Seguridad y a todo el equipo, ha hecho una evaluación respecto a este tema. Objetivamente se han podido verificar cerca de 100 detenciones, hechos vandálicos acaecidos por personas que obviamente fueron detenidas y están a disposición de la justicia, casos muy concretos de niveles de daños y perjuicios ocasionados a motos, también a camiones y a su vez también a locales de carácter comercial que a su vez han tenido un perjuicio desde el punto de vista económico. Por supuesto que hechos vandálicos de esta naturaleza están asimilados a personas que cometen delitos y en consecuencia deben ser debidamente juzgados en virtud de que una algarabía y una manifestación, una fiesta popular no puede ser empañado por este tipo de acciones o de personas que infringen las normas. La verdad es que lamentamos este tipo de episodios y por supuesto creo que ha empañado parte de esta fiesta popular de carácter espontáneo.